Martín Gallardo que viene de participar del Ironman en Bariloche. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y bueno, contento de poder contarles mi experiencia en lo que fue el Ironman, ¿no? Bueno, contanos un poquito una competencia durísima, ¿no? Sí, la verdad, o sea, dura como sabíamos que iba a ser. Bueno, el año pasado terminé con un proyecto que tenía con el tema del ciclismo. Me tomé el tiempo de descansar y bueno, llegó un momento que había que buscar objetivos y qué sé yo. Y dije, la mejor forma de hacerlo es con un Ironman que siempre me gustó el triatlón y todo. Hablé con Miguel Jiménez, que es profesor de triatlón. Y me dijo que, bueno, que él me daba una mano para entrenar, que no sé qué. Que iba a estar difícil, pero que, bueno, íbamos a llegar. En un primer momento el objetivo fue llegar. Mucha gente me decía que me había elegido el Ironman más difícil para correr por el tema del desnivel, el frío y tal. Pero bueno, siempre con Miguel estuvimos convencidos de que lo iba a poder hacer, de que iba a llegar. Y ese fue el objetivo con el que comencé la carrera, ¿no? Con el objetivo de llegar, pasarla bien y disfrutar de lo que sería mi primer Ironman y mi segundo triatlón en mi vida, ¿no? Seguro. Vamos a graficar a la gente que nos esté escuchando. Son 1.900 metros de natación. Esto en el Lago Moreno. Después se vienen 90 kilómetros de ciclismo. ¿Es ciclismo de montaña? Es ciclismo de ruta, pero bueno, con las características del ciclismo de montaña. Ya que tienen 1.200 de desnivel en los 90 kilómetros. Y para que se den una idea, ir al Valle Grande y volver son 300 metros de desnivel. Claro. O sea que es como 4 veces el desnivel que hay para el Valle Grande y volver. Y después 21 kilómetros de pedestrismo. Como para rematar. Como para el postre. ¿Y qué te resultó en tu experiencia lo más duro, a lo mejor, de esas tres? Mirá, la verdad que como más duro no se me hizo nada. O sea, todo fue difícil. La natación siempre me costó. De hecho, empecé a nadar hace muy poco. Y no tengo la cultura de ir a nadar 3.000 metros así como para entrenar. Me cuesta realmente entrar en la natación. Y le tenía mucho miedo por el tema también del frío. Pero estaba en una competencia de esa magnitud. Y la alegría de estar ahí y todo. Fueron 2.050 metros al final y se me pasaron como nada. Salía a la bici, sabía que era lo mío. Iba contento. Llegaba a la subida. La verdad que muy bien me sentía. Ahí avancé mucho y ya me quedaba solo correr. Si bien era correr 21 kilómetros. Pero bueno, no pensaba en la distancia. Sino que ya me quedaba una sola cosa. Ya tenía el 60% de la carrera adentro. Y bueno, después corriendo pasás por todos los estados. Casi que en 21 kilómetros corriendo te acalambrás. Te sentís bien, te sentís cansado, te sentís que ya no querés más. Te sentís que venís re bien. Los últimos 3 kilómetros los terminé corriendo a 3.33 por ahí. O sea, muy bien. Y nada, una vez que se termina, fueron 5 horas. Pero 5 horas en las que pasé por todos los estados, como digo. Y no sentís que algo fue más duro que el otro, ¿no? Todo tuvo lo suyo y en todas las etapas, en todas las disciplinas tuviste tus momentos. ¿Qué sentiste cuando, bueno, viste que habías llegado tercero? Porque saliste tercero en tu categoría, ¿no? Sí, bueno. ¿Eran las expectativas o...? Mirá, los últimos 10 kilómetros de trote estaba, bueno, mi amigo Agustín Campó, mi novia Celeste y mis padres alentándome. Y ellos me iban haciendo el seguimiento por el teléfono. Y me decían la posición en la que iba. Cuando me dijeron que venía tercero y me faltaban 10 kilómetros, pero, lógicamente, iba contento, tenía ganas de seguir apretando. Y sacaste fuerzas donde no tenías para... Y para mantener el ritmo, en realidad, porque llega un punto en ese tipo de carreras largas que el cuerpo ya se te acostumbra a que va, va, va. Entonces vas a un ritmo en el que podés conversar todo, pero si te piden que metas un sprint no lo podés hacer porque venís cansado realmente. Claro. Te vas acalambrando todo, pero vas hablando quizás, ¿entendés? Entonces es raro. Y, bueno, seguí a ese ritmo, intenté mantener el ritmo de la mejor manera y, bueno, terminé tercero, como habíamos visto. Tercero en la categoría 18-24, ¿no? Ajá. Y después en la general 25. ¿Para tu primera Ironman? No, demasiado, demasiado. Aparte que terminé súper entusiasmado. Que eres otro, ¿verdad? Sí, bueno, ahora a mitad de año tengo un viaje importante, me voy a trabajar a Estados Unidos y ya de regreso de ese viaje tengo planificado el 73, media distancia de Buenos Aires y en diciembre me gustaría probar, o sea, jugármela para un Ironman full, el de Mar del Plata. ¿Esta competencia forma parte del circuito de Ironman? De Ironman, sí, tiene licencia de Ironman. Y, bueno, ya en un próximo año me gustaría probar con Ironman en el exterior, o sea, el de Pucón, el de Florianópolis. Sí, me gustaría ir abriendo camino en lo que es el tema del Ironman. Bueno. La natación nos comentabas antes de entrar al aire todo un tema por la temperatura del agua, ¿no? Que el año pasado nos contaban mucha gente con hipotermia. Claro, el año pasado fueron 1850 en cripto y este año fueron 900. El año pasado primera edición del Ironman de Bariloche quedó titulada como la prueba más dura de América, de lo que era Triladrón, por el frío, el viento que corrió todo y había mucha gente que no estaba acostumbrada al desnivel. Entonces, bueno, se redujo mucho la cantidad de personas. Este año el gran dilema de la carrera era la temperatura del agua, pero la verdad que nos tocó un día muy lindo, 24 grados, y el agua, si bien estaba fría, estaba a 12 grados, era frío, pero para los primeros metros ya una vez que entraba en ritmo de competencia te olvidabas, ¿no? De todas maneras hubo mucha gente que corrió con gorrito de neopren y que iba con frío. Con frío, claro. ¿Cuánto te preparaste para esta carrera de entrenamiento? Y el año pasado, en octubre, cuando decidí inscribirme a la competencia, ya empecé a orientar mi entrenamiento para este tipo de pruebas, cuando podía nadaba, cuando podía correr a distancias largas, ya me olvidé todo lo que era el tema de la competición del mountain bike, los entrenamientos intensos, todo. Y cada vez que encontraba un hueco para salir a entrenar, lo hacía todo más orientado, digamos, al triatlón, ¿no? Una planificación estricta no llevé, lo íbamos conversando con Miguel, qué es lo que podía hacer hoy, qué es lo que podía hacer mañana, intentando organizarme, pero también teniendo en cuenta que era mi primer año comenzando con el trabajo, ¿no? Entonces también había que poner en la balanza lo que se podía hacer o que no. Después nos contabas que después de la carrera volviste directamente a trabajar toda la noche. Sí, a las 7 de la tarde fue la entrega de premio y a las 8 y media estábamos en viaje ya, manejando mi padre casi todo el viaje y, bueno, yo llevándolo con los momentos que podía y a las 8 y media de la mañana ya trabajando, dándole. Pero bueno, un balance sumamente positivo. Sí, no, más vale, llegué muy contento y como decía recién, con ganas de más, ¿no? Bueno, muy bien. Martín, te agradecemos la visita. Ha sido muy gentil en acercarte a charlar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero que sigamos sumando alegría.